Bienvenido a todas a nuestra comunidad de Norte Edición, un gusto saludarlos, soy Mario Riveros y bienvenidos a este cuarto capítulo de Cambio Climático y Sequía, una crisis que pone en jaque el sistema productivo y la sustentabilidad rural en la provincia de Limarí y por supuesto nuestra región de Coquimbo. En este capítulo contamos con la presencia de don Hugo Miranda Garrido, el expresidente de la Junta de Vigilancias de Río Hurtado y sus afluentes para conversar por supuesto sobre todo esta problemática que nos ha afectado. Don Hugo, gracias por su tiempo, bienvenido a este importante espacio para hablar del tema del cambio climático y de esta escasez hídrica que ha provocado una sequía que se ha prolongado por más de 13 años, don Hugo. Me imagino que usted también que ha estado liderando las gestiones, representando también a la comunidad, en este caso de Río Hurtado, sabe principalmente los factores que han influido en un deterioro en lo que es la base productiva agrícola de las familias de este sector de la provincia de Limarí. ¿Cómo evalúa usted este terrible escenario que según mencionan de la academia ya se transformaría en irreversible? Buenas tardes, don Hugo. Buenas tardes, don Mario. Yo le agradezco que estemos conversando este tema que es de suma importancia para nosotros, ya que hemos estado sufriendo las consecuencias de este cambio climático y la sequía en particular en este último año, afectando, digamos, a la mayoría de los regantes del Río Hurtado en específico en el caso nuestro. Nosotros, como Junta de Vigilancia, digamos, que nos corresponde el Río Hurtado, hemos, sufrimos mucho, digamos, porque nosotros estamos arriba de los embalses. Por lo tanto, nuestro embalse natural es la cordillera. Y la cordillera en este último año nos ha fallado, ya que prácticamente no ha caído nieve y en este año en particular prácticamente casi no nos llovió y no ha caído nieve. Entonces, y el año pasado cayó nieve, pero por alguna razón no nos generó un aumento del flujo de agua, sino prácticamente nos redujimos. Entonces, año a año hemos estado reduciendo prácticamente a la mitad el agua que nos está aportando la cordillera. Y eso, obviamente, nos perjudica a todos. ¿Me entiendes? Nosotros somos un conjunto. No somos unidades separadas. Nosotros tenemos un río de 110 kilómetros que abarca toda la comuna del Río Hurtado completa y, por lo tanto, afecta a todos los sistemas, digamos, tanto de agricultura, turismo y todo tipo de actividades tan relacionadas con el río. Y, por lo tanto, nosotros iniciamos nuestro periodo de riego que parte prácticamente en esta época con la floración de las plantas. Y a medida que va avanzando, al mayor consumo, prácticamente nos empieza a secar el río. Y el río se nos divide en dos. Una parte con agua y una parte seca. Y esperamos que este año nos va a pasar eso, pero en condiciones peores que el año anterior. Y estimamos que este año nos vamos a pasar de 300 litros por segundo en el río. Cuando el año, hace dos años atrás, habíamos partido con mil litros por segundo. Entonces, pensamos incluso, estamos preocupados, que el agua nos llegue a la mitad del río. O sea, lleguemos a Cerón con agua y después se nos seque. Así que hemos estado viendo proyectos alternativos, digamos, para solucionar este problema. Para poder trasladar agua de un sector a otro, digamos, para poder cubrir tanto los regantes como las APR. Nosotros, en general, nos preocupan mucho los APR, la agua potable rural. Y, por lo tanto, queremos llegar a todos y que tengan abastecidos sus pozos con el agua. Y hemos tenido, el año pasado tuvimos una crisis en el quinto sector que corresponde a Tabaquero. Que el APR se quedó sin agua prácticamente y tuvimos que tirar todo el río hasta llegar a la APR para abastecerla. Este año teníamos una estrategia que es trasladar agua desde el Huampuya hacia ese sector, digamos, para abastecer y asegurar el flujo de agua hacia la APR. Y, bueno, y los pequeños agricultores que están en el sector. Eso, básicamente, digamos, corto. A pesar de que fue mal entendido ese traslado de agua, pensando que íbamos a entubar el río. Pero esto es un traslado de agua equivalente a un canal que queríamos trasladar de Huampuya o Samo Alto hacia Tabaquero, digamos, para asegurar el agua para la población. Recuerdo lo que usted ha podido evaluar, don Hugo, en su recorrido, tanto por río Hurtado como también por... En todas partes lo mismo. ...diferentes casos de la provincia de Limarí. ¿Hay personas que están viviendo un estado catastrófico de tener limitado el recurso hídrico diariamente, por ejemplo? No. ¿No se ha llegado a eso? No. No. Por lo menos la agua potable rural está asegurada. Por lo menos las partes de arriba no han tenido problemas y los pozos están en lo que corresponde. Nosotros, como Junta, hemos reclamado, digamos, que el Estado ha hecho pozos no muy profundos para las APR. Entonces, en el sector de Tabaquero, tiene un pozo como de 10 metros profundidad. Y nosotros estimamos que en la época de sequía dejen de ser por lo menos de 40 metros. De tal manera que la diferencia de las alturas de las Napa no le afecte. Entonces, incluso estábamos hablando con la DOH para ver si tenía algún recurso para poder profundizar esas Napa y que no tenga problemas la gente de Tabaquero y el sector para abajo, digamos, por falta de agua para los habitantes. Pero, en general, hemos solucionado los problemas, desviando el río y llegando a los lugares donde corresponde. ¿Cómo se aunan voluntades en ese caso, Don Hugo? Porque las personas a veces no evalúan mucho los aspectos técnicos cuando se trata de la necesidad diaria, cuando ellos necesitan acceder al agua. Entonces, usted nos menciona que se han hecho pozos, pero son pozos que estarían afectando el caudal del río y no necesariamente quedándose el agua desde estas norias o pozos subterráneos, como usted menciona. No, yo lo que, en general, nuestra preocupación es que la DGA, cuando hizo, aprobó, digamos, por la ley del mono a las personas que pudieran extraer agua de pozo, no son realmente pozos, son pozos someros. Y el pozo somero es un pozo que se abastece por el río, ¿me entiendes?, por la profundidad que tiene. Por lo tanto, agarra la capa freática, digamos, del río. ¿Es una ley mal diseñada para usted, a su juicio? Yo creo que no se estudió cómo correspondía. En el momento que quizá había agua, la gente podía sacar y no afectar al río. Pero ahora que estamos en crisis, tenemos ese problema. Nosotros lo que nosotros queremos, en general, es administrar el agua, en la forma más adecuada. Que la gente saque el agua que corresponda en el momento que corresponda. ¿Ya? Porque si sacan permanentemente el agua, secan el río. ¿Me entiendes? Y el año pasado nos encontramos que mucha gente sacaba, gente que no tenía derecho, digamos, o sacaba más agua que la que le correspondía por pozo. Incluso como veo directo al río. Porque en épocas de catástrofas se ve todo tipo de cosas. Y ese es nuestro problema. ¿Me entiendes? Y que no respetan a los otros. O sea, que no se preocupan de cómo va a ser la situación del vecino. Y eso nos preocupa. O sea, que si la gente tomara conciencia y por último saca agua de acuerdo a sus necesidades y se preocupa que el vecino también pueda sacar y todos puedan tener. Eso no nos produce problema. El problema está cuando usted abusa sacando agua para usted nomás y no preocupándose del resto. ¿Me entiendes? Ese es uno de los graves problemas. Cuando nosotros queríamos traer agua hacia el año pasado, desviamos el río y tiramos el río, digamos, para llegar a la parte tabaquera o para abastecer la PR, mucha gente siguió sacando agua sin permiso. ¿Me entiendes? Lo que hizo que se demorara mucho el río en bajar. ¿Me entiendes? Entonces, lo importante es que la gente tome conciencia que esto es una necesidad de todos nosotros. Todos los socios y no socios y gente que tenga necesidad, pues podemos entregarle agua, pero tomando conciencia que todos necesitamos lo mismo. Nosotros necesitamos trabajar. Este año, digamos, con las autoridades, con todo tipo de autoridades, municipales, regionales, nosotros y todos los habitantes, digamos, para poder solucionar este problema. Es una cuestión de cultura. Es un problema de cultura. Porque no sé cómo lo vamos a solucionar, digamos, porque no hay agua. Antes de pasar a los pasos que también debiese impulsar la propia comunidad con la que usted trabaja, hablemos un poco de lo que ha realizado el gobierno, don Hugo. Ya se decretó la emergencia hídrica hace pocas semanas atrás. Se han brindado medidas de ayuda, de colaboración a todas las familias que trabajan tanto del rubro agrícola, como también usted mismo lo decía, del rubro turístico, que se han visto afectadas por la escasez hídrica. ¿Cómo considera usted la evaluación de lo que ha hecho el gobierno a través de las medidas, a través de la Seremia de Agricultura y todas sus unidades que están viendo esta materia? Oiga, yo, nosotros como Junta estamos agradecidos de la Seremia de Agricultura y también de la CNR, ya que ellos se han portado bien, digamos, y ellos se han preocupado de las necesidades que tienen nosotros. Ahora, obviamente que no nos disponen de todos los recursos de las necesidades que tenemos, ¿entiendes? Pero ellos, de alguna manera, han tomado los puntos que nosotros muchas veces hemos planteado y que era, por ejemplo, nuestros caudales de agua son pequeños. En general, bajo 100 litros por segundo por canal o bajo 50 litros por segundo por canal, cosa que en general los embalses no es así, hablan de mil litros por segundo. Entonces, cuando nosotros postulábamos a proyectos, teníamos muy pocas opciones de ganar, porque el caudal es muy bajo, pocas personas, prácticamente quedamos fuera. Ellos hicieron unos concursos adaptados para nosotros, de considerar canales de 50 litros por segundo y 100 litros por segundo. Obviamente que aparecieron muchas competencias, quedamos chiquititos nosotros, pero igual era una necesidad que estaba. Y nosotros estamos de acuerdo que eso se desarrolle. Y eso es una iniciativa que ellos tomaron, yo creo que fue la primera vez que hizo hacer algo así. Y yo estoy muy agradecido de eso, digamos, que ellos hagan esas innovaciones, digamos, y que lo consideren en el futuro para las leyes un poquito más amplias. ¿Me entiendes? Porque es diferente los problemas que tenemos nosotros en la región de Coquimbo y Atacama, versus lo que pasa en el sur, cuando los caudales son diferentes. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que ser competitivos y adaptarse a eso. Otra cosa que nosotros planteamos es que los proyectos de la ley 18.450, donde ellos ayudan, digamos, a hacer riesgo automático y hacer estanque y cosas de ese estilo, que en este momento está en discusión en el Senado, nosotros decíamos que en esta región de Coquimbo, lo ideal era que no crecieran más las plantaciones que las que existen en este momento, y sobre todo en los cerros. Debesse controlarse. Debesse controlarse y no ser puntaje para postular en proyectos el hecho de ampliar su área de producción. Porque no hay agua. Por lo tanto, tiene que limitarse. ¿Me entiendes? Adaptarse a lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es asegurar lo que existe. Darle más seguridad a las plantaciones que existan para que la gente no las pierda. ¿Me entiendes? Eso es más importante ahora que andar aumentando su producción. ¿Me entiendes? Entonces, y todo lo que se diseña, se diseña pensando, sobre todo en la cuarta región y en la tercera región, que sea así. Pensando en que tenemos que asegurar las plantaciones que tenemos para que la gente pueda sobrevivir y tener sus producciones. Pero no sigamos creciendo hacia los cerros o cosas por el estilo, porque no teníamos agua para hacer eso. Primero. Segundo, cuando se riega los cerros y todo, el agua no regresa inmediatamente para ayudar a la napa a seguir creciendo. Se seca, digamos, porque se van a los cerros. Entonces, yo prefiero que cuando se riegue, se riegue en la zona del plano, digamos, donde viene el río, porque eso recarga de nuevo el acuífero. Pero en los cerros no hay recarga de acuífero. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que me interesa. Y que lo tomen en la ley. Sobre todo para esta zona. Yo no digo otras partes, cada uno con su problema. ¿Me entiendes? Yo no recuerdo lo que ha podido enterarse. ¿Va en esa línea lo que están discutiendo? Yo escuché que sí. Yo escuché que sí. ¿Me entiendes? Que incluso por ahí un diputado dijo que si estábamos de acuerdo con eso, lo fuéramos a apoyar respecto a poder limitar eso respecto a ese punto. Pero yo me interesa por esta región porque yo veo que no hay agua. Entonces, que seguimos creciendo. Entonces, estamos cambiando el agua de un sector para llevarlo a otro. ¿Para qué? ¿Y los canalistas de Río Hurtado han tomado el peso de que eventualmente se podría llegar a un escenario en donde ya el río deje de brindar agua? Yo creo que en este momento, la gente tiene conciencia que este año su producción va a ser de sostener prácticamente las plantas más que producir. Porque no va a haber producción prácticamente porque los que tienen uva en los últimos ríos no van a tener casi agua. Y por lo tanto se le van a empezar a secar la uva y lo que van a entregar va a ser pasa en vez de entregar uva. ¿Me entiendes? Y así va a pasar con todo. Pongo mi ejemplo. A mí la producción de... Yo tenía un poquito de palto y prácticamente se cayeron con la falta de agua. Y por lo tanto no tuve producción este año. Y las nueces que la gente tiene, y yo también, se da chica por no tener agua. Entonces, todo falla, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, y como no hay volumen de agua para abastecer lo que usted tenía considerado anteriormente, va a tener que decidir qué es lo que va a regar y qué es lo que va a tener que dejar secar. ¿Me entiendes? Y eso es una decisión que hay que tomar, aunque sea dura. Pero hay que hacerlo. Estamos en esa situación. Es un escenario bien incierto, bien... No, crítico. Absolutamente crítico. Absolutamente crítico. Entonces, yo creo que la gente ya tiene que asumir la pérdida. Tiene que asumir la pérdida. Entonces, eso va a ser un drama social. Por lo tanto, la gente ya quiere, ya está prácticamente escuchado por ahí que ya la gente está pidiendo bonos agrícolas y cosas de esa naturaleza para poder sobrevivir y pasar esta época. Porque no se ve por dónde van a tener ingresos. Si hay una sequía de esta naturaleza, y usted lo único que va a hacer es que va a regar para poder mantener unas plantas. Y sin producción, obviamente que no sé de qué va a vivir. Y por lo tanto, necesita alguna ayuda, ingresos y qué sé yo. Y que si tiene alguna deuda, no le rematen los precios de los bancos. ¿Me entiendes? Tienen que ayudarlos a sostenerse a que pasen esta etapa, porque no sabemos hasta cuándo. ¿Ve usted un camino llano, don Hugo, en cuanto a la adaptación que debe tener la comunidad para controlar o limitar ya lo que va a dejar para producir, como usted menciona, y lo otro que va a quedar ya netamente al olvido? Porque el agua va a tener que priorizarse para algo. ¿Se ve esa voluntad de las personas de poder decidir y adaptarse a esta nueva realidad? Lo que pasa es que, claro, yo converso con la gente y bueno, ellos se dan cuenta que eso va a pasar. O sea, no hay otra alternativa. ¿Me entiendes? Yo lo único que no quiero es que haya una guerra del agua. Empiezan a quitarse el agua entre ellos, qué sé yo. Pero que eso viene, eso está. ¿Me entiendes? Y este año se va a notar más. ¿Y en qué periodo se nota? Después de enero. Porque en ese periodo es de mayor demanda de agua y la temperatura y todo, mayores evaporaciones, pérdidas y todo. Entonces, en febrero, marzo, una cosa catastrófica. ¿Me entiendes? Y se ha asegurado ese escenario porque estamos al mes de septiembre y ya no han sucedido lluvias. No, ya más que los antecedentes que dice lo que hemos investigado, prácticamente no hay. Sería como un golpe de suerte. Sería como un golpe de suerte que hubiera eso. Ahora, nosotros años antes hemos estado promoviendo y de hecho le mandamos una carta al ministro de Agricultura en su momento. Incluso tengo una, cuando nos juntamos con él, el 4 de enero del 2019, nos juntamos en la cordillera y ahí había un resto de agua todavía. Y le pasamos una carta, incluido con el alcalde que tenía otras necesidades y donde nosotros le pedimos que declarara zona protegida la cordillera. Sobre todo las vegas y todo eso para que el agua se conserve y se mantenga y no haya alguien que haga pedimento respecto a eso. Le pedimos que a ver si podía forestar la cordillera, que CONAF nos ayudara a poner árboles o algún tipo de arbusto, alguna cosa para que la poca niña que caiga sea contenida ahí y no se evapore. Y el tercer punto que le pedimos es que si nos podían hacer una laguna usando el mismo material existente en la cordillera, en las quebradas, para poder contener el agua y que no bajara el agua tan rápido. El problema que existe actualmente es que prácticamente no hay nieve, pero la poca nieve que hay en los últimos años se han derretido mucho antes, mucho antes digamos. Se derrita en octubre, en noviembre. Antiguamente se derretía en diciembre y permitía regar diciembre y enero. Entonces ahora adelantado prácticamente nos deja sin agua. ¿Entiendes? Entonces ese es el grave problema que tenemos en este momento. Hay un comité técnico que ya fue priorizado tanto por la nueva gobernadora Cris Naranjo como también el propio delegado presidencial. Lamentablemente ellos no han podido reunirse, tenemos entendido. Sin embargo, yo le quiero consultar a usted. ¿Ha sido usted invitado a estas mesas técnicas para comenzar a elaborar entre todos estas medidas de mitigación al tema de la escasez hídrica que ha afectado en especial a esta provincia? No, 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 no. No he sido invitado, digamos, a ese tipo de reunión. Ahora, bueno, ellos verán a quién invitan, digamos, y cómo lo hacen. Pero nosotros no lo han considerado respecto a eso. Excelente. ¿Te cuesta alguna explicación de por qué razón? Don Hugo. Yo no sé, digamos, cómo parten estas mesas técnicas. Yo recuerdo haber participado vía Zoom de unas mesas técnicas que se produjeron el año pasado, una cosa así. Pero después le perdí la vista porque no fue una cosa tan cercana, digamos. Era como para dar opiniones respecto a punto. Y como también son muchas las gente que participan, yo me imagino que tendrán que priorizar, digamos, quiénes van a participar. Porque como hay tantos, tantas juntas, tantos canales y cosas por el estilo, digamos, entidades tendrán que priorizarlo. Ahora, nosotros también participamos en la comunidad del sistema Paloma, donde también estamos permanentemente preocupados por lo mismo. Bueno, porque prácticamente no está llegando agua para abastecer los embalses. Y los embalses les queda agua porque se ha tomado conciencia, digamos, y se ha repartido menos los años anteriores. Y por lo tanto queda todavía un poquito de agua para seguir repartiendo. Y que asegure el abastecimiento para la población y para los agricultores, digamos, que están bajo riesgo de embalse. Tanto Paloma, Recoleta y Cocotí que corresponde al mismo sistema. Bueno, el problema lo tienen todos los que están arriba de eso. Ellos debiesen, o a la actualidad están funcionando también con camiones aljibe. Además de lo que pueda brindarle actualmente el río Hurtado. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que el camión aljibe es otro problema. Porque los que están sometidos, están bajo el paraguas de los APR, son la gente que está cercana a los ríos, a los pozos y cosas. Los que no tienen agua potable rural, tienen que ser abastecidos por los camiones aljibe. Y los que viven muy lejos, también. Bien, yo, hablando así en pasillo, conversando con la gente, yo pienso que hay que decirle a la gente que, en general, ojalá se construyan cerca los caminos y, qué sé yo, 20 metros, 30 metros, o hasta 50 metros, digamos, de camino, para que puedan ser abastecidos por una red de agua potable. Pero cuando usted se hace una casa en la punta del cerro solo, evidentemente no va a tener agua potable. Y después va a la municipalidad a exigir que le den agua potable, siendo un costo adicional especial para ir a abastecerlo a usted. ¿Me entiende? Ahora, obviamente que los asentamientos están en su derecho porque llevan muchos años en los cerros, qué sé yo, donde no hay agua potable. Entonces, por lo tanto, tienen su derecho, digamos, porque ya, por el tiempo que llevan, que le abastezcan. Y, de alguna manera, tienen que estar viendo cómo van a llegar a ponerle agua potable en el futuro. Pero eso no es una cosa que, eso ha sido permanente, ¿eh? No es un problema especial de la sequía. Porque eso están, porque no hay APR en esos sectores. ¿Me entiende? Y, gracias a Dios, cada año yo veo que se están agregando más APR, o están ampliando, digamos, las redes de APR, digamos, para que abastezca más gente. Y eso es muy bueno. ¿Me entiende? El problema, se nos plantea a nosotros, que también se instalan los alcantarillados. Y los alcantarillados están cerca de los ríos en general, cuando drenan. ¿Me entiende? Porque nosotros estamos en un valle angosto. Y, por lo tanto, cuando hay mucha agua, cualquier dilución, cuando ellos descargan y descargan muchas veces a los acuíferos, porque está cerca de los acuíferos. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Los restos, digamos, de los tratamientos. Y cuando hay mucha agua, no hay problema, hay dilución. Pero cuando hay sequía y no hay agua, ahí queda. Estancamiento. Hay un problema. Genera un riesgo ahí, por supuesto, a la salud de la comunidad. Claro, cuando baja el agua después, esa cosa es problema. Entonces, hay que tener en consideración. El otro día, en las noticias, que había un sistema japonés que era espectacular y todo. No lo conozco. Pero ojalá sea un sistema que no deje nada. Sería una maravilla. Y eso, implementarlo en las otras partes, sobre todo porque evita la contaminación en los ríos. A su juicio, ¿cómo debiese enfrentar la comunidad de autoridades a nivel regional, don Hugo? También con la comunidad de canalistas, a los que usted también representa, a las familias dedicadas al rubro agrícola, al sector turístico. ¿Cómo debiesen abordar esta temática? Usted ya lo mencionó. ¿Controlar un poco también el consumo? ¿Priorizar también el compartir con su par también, con los vecinos, el recurso? ¿Cómo se debiese afrontar también por parte de la comunidad? Oiga, bueno. ¿Por qué es una problemática? Yo, anteriormente, yo le había pedido en una de las conversaciones anteriores y todo, al intendente, que ahora es el delegado presidencial, don Pablo Germán, que si podía poner unas baterías de bomba, de bombeo subterráneo, en algunos sectores del río Hurtado, para poder, en este periodo de crisis, sacar agua de ahí y conducirlo por canales, digamos, para asegurar un poco el riesgo y el abastecimiento para todo el mundo. ¿Me entiende? El problema está que, en general, el Estado no tiene disponible así como va a llegar y hacer proyectos. ¿Me entiende? Y, por lo tanto, se quedan ahí estáticos. Pero eso nosotros lo veníamos avisando el año pasado prácticamente. Es difícil. Pero yo creo que por ahí es una solución. De tal manera que se pueda extraer agua en periodos críticos y abastecerlo en invierno. ¿Me entiende? Rellenar esos pozos, digamos, rellenarlos con el agua que viene, digamos, de las lluvias y todas esas cosas en el periodo de invierno. Entonces, habría que hacer ese balance y yo creo que hay que considerarlo luego. Yo creo que las autoridades deberían irse por ahí porque no queda otra. No queda otra. Tenemos que sacar el agua subterránea. ¿Considera, don Luz, usted que el tema del cambio climático... Y nosotros ofrecimos, digamos, que esa agua de pozos subterráneos la queríamos administrar nosotros para repartirla de acuerdo al turno y complementarla con el agua del río. De tal manera que la gente tuviera abastecimiento de agua pero por periodo. Pequeño periodo a cierto tiempo. ¿Me entiende? No permanente. Que de repente la gente piensa que si uno hace un pozo es permanente. La idea es que no sea permanente. Que sea de acuerdo al periodo que se necesita. ¿Me entiende? Para ir asegurando nomás la necesidad de la población y de los regantes. Todos abogan por más lluvias, por supuesto, don Luz, que se produzcan estas lluvias. ¿Usted lo ve el tema que esto es cíclico? ¿Cree usted en algún momento que van a retornar las lluvias y que el cambio climático se va a revertir de alguna manera a un escenario más positivo? Oiga, yo desde que era pequeño, primero así, vengo escuchando del avance del desierto. Y de hecho hubo un proyecto y hubo plantaciones de triple en los cerros y plantaciones en las dunas y hubo un montón de desarrollo para poder contener el avance del desierto. ¿Cierto? Y hasta que ha llegado. ¿Cierto? ¿No? Esto ha seguido. Y ahora se llama cambio climático. Pero es el avance del desierto y que nos producía en esta zona nosotros. Y muchos expertos dicen que ya está llegando a Santiago el cambio. ¿Me entiendes? Y bueno, eso yo pienso que es así. Ahora, lo que yo pienso, y esta es una, no sé si realidad o mentira, pero que estos ciclos de lluvia, qué sé yo, se están alargando. A mi gusto. ¿Me entiendes? O sea que si antes llegaba a un periodo de sequía de cinco años, después ahora de siete, después de diez, ¿me entiendes? Y va a ir aumentando así. Hasta que después llueve. ¿Me entiendes? Y el problema está que cuando llueve, llueve demasiado. Se lleva a las tierras y deja los puentes y deja la embarrada, digamos. Aluviones. Aluviones. ¿Cierto? Y después viene la calma y después sequía de nuevo. Eso es lo que estamos, así lo estoy visualizando y yo estoy viendo esta cosa. Y esto lo vemos en las noticias también, ¿sí o no? Que sequía, que calor, que esto, y de repente unas aluviones se llevan y llegan a la ciudad de todas partes. Eso es lo que yo pienso. O sea, pero este clima, la gente y como yo he estudiado en otras partes y he visto en Australia, qué sé yo, ellos han estudiado esto ya y han visto cómo ha ido cambiando las temperaturas medias de tal manera de ir adaptándose a los nuevos cultivos de acuerdo a la temperatura y al cambio climático. Y eso deberíamos haberlo hecho nosotros y no lo hemos hecho. Con el estudiar con las universidades, qué es lo que se necesita para esta zona, qué plantaciones deberíamos tener que tenga un consumo adecuado, digamos, a la cantidad de agua que hay. ¿Me entiendes? Y no traer cultivos que no corresponden a la zona. Ahí hay un camino llano, ahí hay una opción. Entonces, ir a los cultivos que se adaptan más a esta zona y llevar a otro lado, digamos, a los otros cultivos que corresponden. Entonces, para ir manejando esta situación. Don Hugo, sabemos que Río Hurtado es una zona en donde año tras año, llegando ya al fin de año, muchos crianceros van con sus animales, van con su ganado a las zonas precordilleranas. Sabemos que esto se realiza año tras año, conocido como la transhumancia. ¿Ve usted viable a futuro esta actividad tan tradicional para algunos ahí en Río Hurtado? No, yo creo que a futuro hay que trabajar las cabras y todas estas cosas, digamos, en sectores y prepararles la comida y hacerles toda esta preparación y que no haya este traslado. Porque para que tengan producción, mayor producción de leche en las cabras, es necesario que no se muevan mucho. Y por lo tanto, digamos, tenemos que hacer adaptaciones y estudios, digamos, para que estén en lugares y que hagan la producción que corresponde. Ahora, a mí me gustaría que se asociaran los cabreros, digamos, y pusieran sus cabritas y cada uno vaya sacando una parte y se vayan adaptando y trabajen en conjunto. De tal manera que puedan cubrirse y ayudarse en equipo mutuamente. Yo pienso que por ahí es la solución. Y no cada uno con su... porque es un trabajo muy dedicado a la cabra, porque son 24-7. Hay que estar preocupado todos los días. ¿Me entiendes? Entonces, si trabajan en equipo, obviamente que se pueden ir ayudando para hacer las faenas. ¿Me entiendes? Y hacer más suave el trabajo. Y quizás podrían tener hasta mayor rentabilidad. ¿Me entiendes? Trabajar en equipo. Esa es mi opinión. ¿Me entiendes? Porque el sistema antiguo de tener las cabras en los cerros ya no... Ya es poco factible. Porque... ¿Y qué comen? Si no hay nada. No hay pasto. ¿Me entiendes? Entonces, hay que contenerlo. Don Hugo Miranda, yo quiero desearle todo el éxito en su gestión de cara al futuro en este escenario bastante incierto en el tema de la escasez hídrica, por supuesto. Brindándole también la oportunidad a que pueda también usted enviar un mensaje a toda la comunidad que lo va a estar observando, autoridades, la propia comunidad de la provincia de Limarí, para entre todos poder aportar un granito de arena en este, como digo yo, panorama tan catastrófico que ha ocasionado la sequía, una sequía prolongada que ya lleva más de una década, Don Hugo. Bueno, yo me gustaría mandarle un saludo a todos los regantes, digamos, y a todas las instituciones, juntas de vigilancia, porque... Asociación de Canalistas y a todos, digamos, los que están relacionados con el agua, con el riego, a los embalses, a las autoridades que están relacionados con nosotros, respecto, digamos, a que tenemos que trabajar en conjunto todos y las soluciones que a alguien se le ocurra sean traspasadas a los otros, digamos, porque nos vayamos ayudando. Tenemos que ir a las nuevas soluciones futuras, que es la desalación para algunos, para reemplazar partes del agua, ir buscando algún tipo de proyecto diferente, y que nos ayude a todos. La cosa se ve muy dura y, por lo tanto, es necesario que se converse y todos participen, digamos, para ayudar, digamos, al desarrollo del tema del agua. Y un punto importante que no lo había desarrollado es que la autoridad tiene que conversar para que ayuden económicamente a los regantes, a los agricultores, y sobre todo con los bancos para que no lo embarguen y le puedan ayudar, digamos, a que se mantengan hasta el periodo que mejoren la cosa. ¿Entiendes? Porque cuando usted habla de sequía, obviamente que los bancos se asustan y lo único que quieren es rematar, ¿sí o no? Porque no la va a pagar usted si no va a tener producción. Por lo tanto, tiene que de alguna manera el Estado ayudarlo, en forma extra, digamos. Bueno, y nosotros, como Junta de Vigilancia de Río Hurtado, hemos trabajado en conjunto con, como le decía, con el Ceremi, con la CNR y todo, y yo tengo que agradecer eso. Y con Pablo Herman también, ¿me entiendes? Que se haya preocupado, digamos, que, bueno, que tengamos una cosa armónica de desarrollo. Así que le mando un saludo a ellos y que sigan trabajando duro y que este periodo tiene que trabajar más, desgraciadamente. Y espero que este programa de ayuda catastrófica, que se llama, sea efectiva y sea luego. Porque no podemos demorarnos más. Así que, un saludo para todos y para todos los regantes. Y yo le agradezco a usted la consulta. Y lo dejo invitado, que otra vez sigamos conversando, porque hay muchos temas que desarrollar. Esto es la punta del iceberg. Porque, ¿qué quiere que le diga? Tenemos muchos temas respecto a eso, que no sabe. Entonces, está invitado, cuando quiera. Mucho éxito en su gestión, don Hugo. Muchas gracias. Este fue nuestro cuarto capítulo de Cambio Climático y la sequía. Una crisis que ha puesto en jaque el sistema productivo y la sustentabilidad rural en la provincia del Limarí y en la región de Coquimbo. Quisimos llevarles a ustedes las principales impresiones de don Hugo Miranda Garrido, presidente de la Junta de Vigilancia de Río Hurtado y sus afluentes. Los dejo invitados cordialmente para la próxima semana, en donde estaremos conversando con un importante académico del Centro de Estudios de Zonas Áridas, acá en la región de Coquimbo. Reciban un cordial saludo, un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. ¡Gracias! Gracias.